Bebe Pigmenio, buenos días, buenos días, pasaron las elecciones, están ahí los resultados y escribes hoy en Milenio una columna titulada Te lo dije, Ciro. Buen día. Buen día, porque hablamos y recordarás de muchas cosas la vez pasada, hablamos de la concepción de la paz, de la construcción de la paz. Y yo sostuve que veríamos en las elecciones un acto plebiscitario de apoyo a la política que tiene dos aristas fundamentales. Las medidas de justicia social como sostén principal de la construcción de la paz, los programas sociales y la apuesta por el ataque a las causas y no a las consecuencias de la violencia. Y eso creo que se demostró con los votos en Oaxaca, en Quintana Roo, en Tamaulipas, en Hidalgo. Y también tuvo una demostración palmaria que no alcanzó, pero que fue muy importante en Aguascalientes y en Durango, donde se pasó del 2% en un estado al 33% y del 3% en otro estado otra vez al 33%. Creo que fue que lo que estamos viviendo yo lo califico como un proceso insurreccional progresivo y pacífico, que en las votaciones lo que está sucediendo es que la gente va más allá de sólo elegir a un gobernador o una gobernadora, un presidente municipal, un diputado, que está ratificando la decisión del 18, es decir, un cambio de régimen, el fin de una época. Y que esto es un hecho inédito en la historia, es una revolución pacífica y que la gente está apostando y cada proceso electoral lo hace y eso explica el crecimiento exponencial de Morena, las 22 gobernaturas que tiene ahora. La gente está apostando al proceso de transformación del OPS Obrador, confía en él, lo ha hecho propio y la gente, el debate, la disputa por la nación, se ha trasladado de las élites a las urnas y ese es un hecho inédito en el país. La gente sabe que votar es tomar partido en esta disputa y que puede inclinar la balanza en una dirección, esa es mi concepción. Más allá de cuáles sean las razones, habría que revisarlas bien, habría que estudiarlas, es indudable y lo dijimos el año pasado, lo dijimos el lunes, es indudable que son muy buenos resultados para Morena. Nosotros no tenemos elementos para hacer un análisis que vaya mucho más allá de cuáles son las causas que están llevando a millones de personas a votar por Morena, pero los resultados han sido muy buenos y como nos dijo aquí temprano el lunes Mario Delgado, no fue el 6 de 6, pero fue una muy buena elección para Morena y nosotros pensamos que fue una muy buena, muy muy buena elección para Morena, incluidos los dos estados en donde perdieron. Yo sí tengo una diferencia contigo en ese sentido porque tú dices no sé cuáles son las razones, hay que hacer un esfuerzo por entenderlas y ese esfuerzo en mi caso va en la dirección de analizar qué mueve a la gente a votar, la estrategia de los publicistas o la conciencia y qué tiene que ver esto con lo que sucedió en el 2018, con tener el presidente más votado de la historia en Palacio Nacional y con los cambios que se están produciendo en el país, en un país conmocionado por la violencia, pero que ha sufrido las gravísimas y terribles las consecuencias de una guerra que nos fue impuesta. Y en este país la gente hoy sabe que matar más no conduce a la paz. Nosotros no hemos llegado todavía a ese análisis, no es que tenga una diferencia, simplemente no hemos llegado. Pero sí tienes una resistencia a enfrentar el hecho, y eso sí lo hemos discutido, de que este gobierno no es un gobierno más, no es un presidente más. ¿Cuál resistencia? Hay un cambio, hay una... Para entenderme a mí mismo, ¿cómo se expresa esa resistencia? El colapso de la oposición, el descalabro total, tiene que ver con una decisión consciente de la ciudadanía, que dijo, ya basta. Una decisión consciente de la ciudadanía. ¿Te refieres a qué elección? ¿La del 18, la del año pasado o la del domingo pasado? Y lo digo aquí, la del 18, la del 21, la del 22, por eso hablo de un proceso insurreccional creciente. El 21, lo repito, y espero que no lo tomes como una resistencia, yo ya no sé a qué, ya no sé a qué me resisto, pero en los números, en la elección federal del año pasado, los votos de la oposición fueron incluso mayores a los votos de la coalición de Morena. También es un dato, así como es clarísimo que la mayoría de los votos el domingo pasado en seis estados... ¿Y las 11 gubernaturas qué son? ¿Qué son las 11 gubernaturas? ¿Qué son las 19, hoy 20 legislaturas locales? Si se trata de ganar la discusión... No, no se trata de ganar la discusión, se trata de poner hechos... Yo te doy datos más relevantes. Ve quién empieza a levantar la voz. No, no estoy levantando la voz. Lo dice que no se te deja hablar. No, no estoy levantando la voz. Yo doy un dato, pero si de lo que se trata es de ganar la discusión, pues bueno. No se trata de ganar la discusión. Ganó Morena, le fue muy bien a Morena, tuvo una gran elección el domingo. Se trata de no trivializar los resultados y de entender el proceso electoral. ¿Qué es trivializar un resultado? No se trata de no trivializar los resultados, le fue muy bien. Sí. Y no sabemos las causas. Las causas están sobre la mesa. Yo no las sé. Epigmenio, yo me tomo, perdón, yo soy más lento. Yo soy limitadón. No, no eres limitadón. Me toma, sí, cómo no. No es limitadón. A mí me toma, y sabes qué, yo soy reportero. Yo mejor voy, pregunto, averiguo, trato de comprender. Pre, pregúnta, averiguo. Trato de comprender. Pre, pregúnta, averiguo. Yo ya sé, yo ya sé, yo conozco. Sal a las calles. Lo hacemos, lo hacemos, lo hacemos. Y pregúnta a la gente por qué vota. Pregunta a la gente por qué vota. ¿Qué más sobre la elección del domingo? Pues la elección del domingo tiene ese carácter plebiscitario. Es una cosa muy radical. Y la oposición aún no lo entiende. Está estancada. No acaba de entender que se acabó su tiempo, o por lo menos, como lo concebían. Ve cómo están. ¿Escuchaste a Dante Delgado hace un momento? No, no lo escuché. Es la oposición. Ve cómo están, sí. Coincido contigo. Desorientados, desconcertados. Desconcertados. Vamos a ver qué capacidad tienen de reagruparse, de orientarse y de tener un proyecto exitoso. Mientras no entiendan que colapsó un sistema, por la voluntad popular, mientras no entiendan eso, seguirán no solamente desorientados, sino perdiendo procesos electorales. El PRI perdió su registro en Quintana Roo. El PRI perdió Hidalgo. 90 años. ¿De qué te habla esto? De la descomposición de un sistema que no acaba de morir. Pero que está muriendo. ¿Está bien? De eso se trata. ¿Coincido contigo? Veo una oposición desorientada. Desorientada y que no ve profundamente lo que está sucediendo porque no quiere entenderlo. No lo quiere entender. Y por tanto, se queda en puras cosas cosméticas y en trampas. Haciendo trampas. ¿Qué trampas se hicieron? La nueva campaña esta de nexos de morena con el narco. ¿Fue una campaña eso? Fue una campaña. ¿La de Porfirio Muñoz Leo? Y la de La Bastida. ¿La Bastida dio una entrevista? Dio una entrevista a la que se le dio muchísimo vuelo dos días antes de la elección y afirmó cosas que no tenían ningún sustento. ¿Y La Bastida? ¿Y Porfirio? Lo mismo. ¿Porfirio Muñoz Leo? Lo mismo. ¿Pero como parte de una campaña? Pues se sumaron parte. ¿Y cuál era la campaña en los estados? En los estados era, nos va a pasar lo que pasa en otras partes, en Aguascalientes. Entonces, el miedo fue un factor esencial de movilización del PAN. Va a venir la violencia porque este gobierno tiene nexos con el narco. Como en Zacatecas. Como en Zacatecas. Y les funcionó y ganaron. Ese era el WhatsApp, ¿sí? El miedo otra vez. La misma gente que votó en un estado, votó en otro. Cuando votan en un estado a favor de Morena, votan conscientemente y tú sabes por qué votan. Porque es un cambio de régimen. Cuando votan en contra, es porque los asustaron. No entiendo. Te dejo esa pregunta para ahora que regresemos. Ocho con veinte, vuelve. ¿En qué nos quedamos? Seguimos platicando fuera del aire. Recuérdame. A ver, tú, recuérdame, Manuel. ¿En qué nos quedamos? ¿En qué nos quedamos? ¿En qué nos quedamos? Al aire. Al aire. Al aire. Hablamos de esta cuestión de lo que está pasando en el país. Que, insisto, a mi juicio tiene un carácter inédito. Y no es. Y que las elecciones han cambiado de ser solamente el ritual cívico de cambio de mando para convertirse en otra cosa. ¿Por qué? Porque el sistema se agotó. Agotó con el país. Se agotó al país y se agotó. Porque necesita haber una renovación, una transformación profunda en este país. Y eso lo está demostrando la gente en cada elección. No hay otra explicación, a mi juicio, para el crecimiento expansivo de Morena. Porque es tremendo. Indudable. Cero de cero gubernaturas a 20 o a 22. Si sumamos dos. En cinco años. Eso no está discusión. En cuatro años. Eso no está discusión. Y entonces, yo lo que insisto es que vivimos una cosa que en la historia mundial no tiene precedentes. Hablo de una revolución pacífica y digo que no por ser pacífica, es menos profunda, radical y duradera que las que se consiguen con las armas. Y eso me parece extraordinario. Habla muy bien de nuestro pueblo, Ciro. La gente está decidiendo un cambio. Un cambio de régimen. Frente a uno de los regímenes más sofisticados, corruptos, autoritarios y longevos de la historia moderna. Y esa decisión se está tomando sin violencia y en las urnas. Eso es una señal de aliento para todos nosotros. Para la oposición, ¿no? Porque le está yendo... ¿Problema de la oposición? Como dice, sí hay tiro, pero tiro por la culata. Bueno, problema. Ese es problema para los señores del PRI, del PAN, del PRD. No sé si escuchaste a Dante Delgado lo que dice. Está entusiasmado, ¿no? ¿Creen tener una oportunidad para el Estado de México el próximo año, para la elección presidencial del 2024? Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver cómo... Primero vamos a ver cómo se reajustan el PRI y el PAN, después de la elección del domingo. Dicen que ganaron. Bien, allá ellos. Yo lo que creo es que todo esto contribuye a que se conquiste, se construya la paz. ¿Qué tanto necesitamos? ¿Por qué? Porque dirimir las cosas políticas de manera pacífica y avanzar en los procesos de transformación. Que la dinámica establecida desde el poder central, desde el Palacio Nacional, se extienda por el país, se profundice la transformación. Nos va a permitir, más temprano que tarde, aunque tarde todavía, que en este país reine la paz. Ojalá. La paz que solamente ha de llegar. Y eso, en eso insisto en el artículo, citando a Fabricio Mejía. La paz que solo ha de llegar por la justicia. Las cifras de muertos no nos deben mover a provocar más muertes. Las cifras de muertos no nos deben provocar a mover. ¿Cómo es eso? No lo entiendo. Ya ves que soy limitado. No le entiendo. No, no, yo... No, no le entiendo. A ver, las cifras de muertos no nos deben provocar a promover más muertos. No se resuelve el mal con el mal. No se resuelve, no se bajan las estadísticas de muerte con más muerte. En este país... ¿Cómo se bajan? Se bajan con acciones de justicia social. Se bajan disputando la base social. Se bajan cerrando las fuentes de aprovisionamiento logístico y financiero del narco. Se baja atacando la corrupción. ¿Llegará ese día a México? Llegará ese día. Llegará ese día si somos consistentes, si nos pronunciamos en contra de los males endémicos de este país. Y creo que en esa dirección se está pronunciando la gente. Ojalá también. La gente votó por la paz. Ojalá tengas razón. La gente volvió a votar por la paz y votó por la paz en Tamaulipas. En Tamaulipas. Votó por la paz en Quintana Roo. Porque está convencida de que el camino para la paz es otro. Haber vivido la guerra marca. Destruye el tejido social. Y lo que nos surge es volver a construir nación. No a destruirla. Quien la guerra aplica, tortura a su pueblo y lo condena, como hizo Felipe Calderón. A ser carne de cañón. Solamente carne de cañón. Porque sin detener el aprovisionamiento logístico del narco, escaló el fuego. Y hay una ley en la guerra que se llama de proporcionalidad de medios. Si tú sacas un blindado, a mí me pones en la obligación de tener un fusil antitanque o para perforar blindajes. Si sacas un helicóptero, un RPG-7. O en el peor de los casos, un misil. Eso sucedió. Se desató una espiral de violencia que se tornó demencial. Porque ponerle los billetes al cuerpo de Beltrán Leiva, tomar la foto y exhibirla, fue una acción tan criminal como las del narco. Porque nunca habíamos visto tantas... Fue la Marina, ¿no? Sí. ¿2009? Tuvo dos efectos la guerra de Calderón. Convirtió al narco en una fuerza sanguinaria de combate y convirtió al ejército, a la Marina, a las policías, en fuerzas criminales. Pero eso ya se acabó. No se acabó. Esas cosas no se acaban. Esas cosas dejan un sedimento profundo en una sociedad que produce unas secuelas de violencia. ¿Cuál es la situación hoy? La situación es lo que te estoy describiendo. El sedimento de la violencia, desatada por Calderón, continuada por Enrique Peña Nieto. Doce años de guerra. Doce años de guerra. Eso produce la ruptura del tejido social. ¿Sabes cuántas venganzas están cruzadas ahí por la muerte? La paz, la paz no germina cuando se derrama sangre a caudales. La paz no nace entre cuerpos desmembrados. La paz solo nace donde hay justicia. La paz nace donde no hay corrupción. Donde no hay colusión entre la autoridad y el narco. Donde Genaro García Luna no es el secretario de seguridad. Ahí hay paz. Bueno. ¿Está bien? ¿Está bien? Pues sí. ¿Está bien? Sí, está bien. No, no. Yo lo, la, mi único, mi único, mi único tema es el día a día, la vida, la vida cotidiana. Tú ya dijiste desde la primera vez que estuviste aquí que es probable que termine este gobierno y la violencia en el país no haya bajado considerablemente. Lo dijiste la primera vez. Yo ironizo para el programa. Y te digo, ¿será entonces como una guerra de cien años? No. Eso es, ese es el punto. No, las guerras de cien. Y esa es mi, esa es mi pregunta. Una guerra de doce años, la guerra de, la guerra, una guerra de doce años, de doce años, es una guerra como de cien años. Ah, bueno, es una guerra como de cien. Y una guerra tan, doce años de guerra son muchísimos. Te lo digo porque yo viví y registré una guerra que duró quince y estuve doce. Y vi el profundo daño que produce en una sociedad, la guerra. Lo vi. Sí, sí. Y cómo se despedazó la sociedad. Lo has expresado aquí, la del Salvador. Sí, y la de, y la de, y estuve en Nicaragua, y estuve en Sarajevo, y estuve en el Golfo Pérsico, y yo sé. Pero la de doce años, ¿cuál fue? La del Salvador. Quince años en el Salvador. Quince años en el Salvador. Quince años, yo cubrí nada más doce. Bueno, que son casi todos. Hacemos una pausa, son las ocho con treinta y cinco. No he visto el teléfono, pero bueno, gracias por sus, por sus llamadas, por sus comentarios. Hacemos pausa, volvemos.